Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama y dice Llegando a la costa chica una morena me pintó A una pachaca sabrosa fiesta de aquella región Llegando a la costa chica una morena me pintó A una pachaca sabrosa fiesta de aquella región Y aunque estábamos bailando ella me empezó a decir Me dice la pachanguera siempre me verás aquí Y aunque estábamos bailando ella me empezó a decir Me dice la pachanguera siempre me verás aquí Y la panchaquera dice, ven a bailar Llegando a la costa chica, una morena me invitó A una panchaquera sabrosa, fiesta de aquella región Llegando a la costa chica, una morena me invitó A una panchaquera sabrosa, fiesta de aquella región Y aunque estábamos bailando, ella me empezó a decir Me dice la panchaquera, siempre me verás aquí Y aunque estábamos bailando, ella me empezó a decir Me dice la panchaquera, siempre me verás aquí Y la panchaquera dice, ven a bailar Y la panchaquera dice, ven a gozar Y la panchaquera dice, ven a bailar Y la panchaquera dice, ven a gozar Y la panchaquera dice, ven a bailar 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 Y ahí te va la otra De los temas ricos Para bailar De los temas ricos Para pasar